¿Sabían que en el Perú hay un museo dedicado a las víctimas del terrorismo y sus familias? Este es ELUM, lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social. Acompáñenme a conocerlo. ELUM es la historia del país, es un derivado de la verdad y la reconciliación, cuyo fue crear un lugar para recordar los periodos de violencia. Apenas ingresamos, bajamos por esas escaleras que nos conducen a un espacio de memoria, tristeza y aprendizaje de acciones que no podemos repetir. La violencia de este periodo, como afectaciones de comunidades pequeñas, de grupos étnicos importantes, relatos de crisis en la educación tan básica, regular y universitaria. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato de un grupo de periodistas en 1983. En la sala, una persona, todas las personas, se muestra y se encuentra 18 testimonios de personas que han sufrido violencia en diferentes maneras. Se muestran las pantallas de los testimonios de las personas que fueron víctimas de asesinatos a sus familiares, directo acto que conmueve y sensibiliza el corazón de las personas. A partir del año 1982, muchas comunidades del interior formaron comité de autodefensas o rondas campesinas a fin de defender sus pueblos. Las iglesias también enfrentaron a la violencia. La Marcha por la Paz en noviembre de 1989 fue una marcha promovida y convocada por el político de izquierda Henry y contando con la presencia de Mario Vargas Llosa y Alfonso Fernández. Esencialmente, un evento multitudinario, donde el objetivo era marchar por la paz en el Perú. La labor de las organizaciones populares y movimientos religiosos ONG y otras agrupaciones fueron determinantes para la democracia y pacificación del país. Entre 1989 y 1992, Sendero Luminoso identificó sus atentados en Lima, siendo el capital blanco de atentados terroristas. Una de las piezas clave es el cubo de los desaparecidos. Conmemora a las víctimas desaparecidas forzadas, mostrando prendas y objetos de las 20.000 víctimas reportadas. En el segundo nivel de la muestra permanente, se presenta el rol de la sociedad civil y cómo actuó para afrontar y vencer a la violencia. La chalina de la esperanza que sensibilizan a las personas desaparecidas con la esperanza que encuentre justicia. Visitar el museo es un viaje que damos al pasado, de lo que nos hace pensar y reflexionar para construir un país mejor. Hasta aquí, un recorrido por ELUM. Espero que vengan y puedan tener un acercamiento a lo que debe quedar grabado en nuestra memoria, como una etapa que no se puede volver a repetir. Cuéntanos, Alexis, ¿qué tal te ha parecido el museo? El museo, después de haberlo conocido y haber puesto una mirada en ello, me pongo a pensar sobre las épocas de terror negras que ha pasado en nuestro Perú durante 20 años, de la cual diversos grupos políticos, ¿no? De quererse acabar con personas, niños, jóvenes, en las diversas maneras brutales que ha pasado, ¿no? De la cual nos hace reflexionar y nos dice, ¿no? De que son personas súper valientes, de que hayan podido resistir tantas etapas y errores que ha pasado en nuestro Perú, ¿no? Recuerdo al cruel mayor feminicidio, Abel Guzmán, ¿no? De su poder, de poder captar jóvenes para poder asesinar, poder quemar personas dentro de las casas. Familias, no solamente una, más de cuántas, cientos familias. Cuántas familias también han sufrido discriminación, de la cual aún en días seguimos con eso, ¿no? No se radica de una u otra manera y sabemos que en eso no lo hemos cambiado, ¿no? Estamos en una época bicentenaria más y es la hora y la manera y el actuar, ¿no? Para poder cambiar eso. El Lung es un lugar donde, desde mi perspectiva, es un viaje al pasado que nos hace conocer lo más profundo, etapas negras del Perú, hasta lo más bonito que ha de poder tener y la forma civil que las personas hayan podido, con su valentía, afrontar. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexis. Cuéntanos, Frank, ¿qué te pareció el museo? El museo, bueno, como su nombre o una de sus siglas lo dice que es el lugar de la memoria, se encarga de que no olvidemos el pasado un poco trágico o violento que tuvo el país. Si bien esto hubieron movimientos armamentistas, aquellos comunistas, o bueno, trataron de cierta manera liberar al país en su modo, lo único que hacían era crear violencia y más que todo terror ante una sociedad. Hubieron, por ejemplo, los desaparecidos del 14 de agosto, que desaparecieron alrededor de 15 a 20 personas, o también encontramos las bufandas, las bufandas de colores que representan, las chalinas que representan la libertad. El Lung es uno de esos museos que mantiene una esencia del pasado, de, bueno, como hablábamos, de los movimientos terroristas, de aquellos daños que le hicieron, la muerte que hicieron a los periodistas, en el gobierno también que entró junto al de Alan, junto al de Fujimori, se encuentra en la línea de tiempo que vemos en el museo, o también, bueno, los ataques a los estudiantes, donde no encontramos sillas que estaban quitadas con sus asientos y todo ese tipo de cositas. Se empezó a crear una apología a Abimael Guzmán, de hacer un comunismo que se creía bueno para el país, pero en sí generaba terror, con aquellos cochebombas que ocurrieron en las épocas de la 25, con el ataque a la cantuta. Tenía una profesora, por ejemplo, que su hermano fue uno de los, de las víctimas de desaparecimiento de los estudiantes de la cantuta. Y bueno, ahora, el Museo de la Memoria, el LUM, hace que no olvidemos ese pasado que tuvimos, como lo dije en un momento, que nuestro presente, si bien ahora es tranquilo, no hay que olvidar ese pasado y no volver a cometer los mismos errores en el futuro.